La marea de gente Todos diferentes Bueno, acá estoy con una amiga que desde muy chiquita está trabajando en esto. Así es. Un orgullo. Ahí, la mirada que yo querría hacer, la que siempre es un poquito diferente a la de Sebastián, es respecto a que hoy tenemos una oportunidad. Lo ambiental es una oportunidad. Yo digo una oportunidad para educar, para trabajar, para cuidar. Y yo estoy viendo algunas señales, algunas malas, porque realmente, como dice Sebastián, tenemos basurales a cielo abierto en toda la provincia. Es tremendo. Inclusive, vemos que estamos teniendo depósitos judiciales y hay hectáreas de autos apilados. Eso es tremendo. Pero también vemos como, por ejemplo, en Marcos Juárez, recién decían que acá se clasifica y separa nada más que el 1%. En Marcos Juárez vimos 23% lo que se separa y clasifica. Así que quiere, inclusive les da de trabajo genuino para 50 personas, 30 mujeres y 20 varones. Entonces, estamos viendo. Pero, para no decir todo yo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, Marina? Contanos. Bueno, ahora, en el recientemente declarado Parque Nacional Anzenusa, hay un montón de oportunidades para involucrar a la comunidad, para que no sea Anzenusa, región de Anzenusa, pensar en ir a Miramar, sino crear una identidad de región. Y se están involucrando los jóvenes. Y eso es lo lindo y lo que estamos impulsando un poco. Y los niños, me decía. Todo. Desde los más chiquitos hasta los adolescentes. Nosotros, desde Fundación Líderes de Anzenusa, trabajamos mucho en impulsar a estos adolescentes que ya se están convirtiendo en adultos, tomando decisiones y empezando a moldear el futuro. Y tenemos a más de 240 jóvenes de toda la región, de más de 16 localidades rurales, más chicas, más grandes, impulsando más de 22 proyectos de emprendedurismo, conservación e investigación. Excelente. Imagínense alrededor de este lago, agua, mar. Inclusive, me gustaría decirles que aunque nosotros lo estamos descubriendo ahora, Jerónimo Luis de Cabrera fue el que le dio el nombre al mar de Anzenusa. Él creía que era una salida al mar. Así que estamos un poquito trazados, tal vez. Lo mismo, creo que tu mensaje es realmente esperanzador y que de alguna manera yo he estado en la rural y me cuentan que en Provincia de Buenos Aires los chicos se están volviendo a vivir el campo. Así que, de alguna manera, tiene que ver con esto de la sustentabilidad. ¿Vos tenés esa esperanza de que los jóvenes formados y enamorados de su suelo van a quedarse a vivir ahí? Por supuesto. Creo que para que el país crezca se tiene que desarrollar en cada rincón. Por eso hablamos con orgullo del interior del interior, que es nuestra región de Anzenusa. Y vemos a los jóvenes encontrando oportunidades en su tierra, dejando de pensar que, uh, me tengo que salir del pueblo, ¿quién logra irse? Para decir cómo nos podemos quedar y aprovechar. Y justamente la conservación, la educación ambiental y todas estas ramas que se están desarrollando traen muchas oportunidades. Porque pueden ser guardaparques, guardafaunas, dedicarse a la conservación, hacer investigación, ser docentes. Pueden hacer tantas cosas para cuidar el lugar en el que nacimos. Fotógrafo, sería yo. Ni hablar, días de turismo, de todos, sí. Totalmente. Increíble, increíble. La verdad, ¿y cómo surgió esta devoción? ¿Es tuya? ¿Es familiar? ¿O tuviste un líder? Bueno, por supuesto, yo creo que quienes nacimos cerca de la mar chiquita no podemos evitar enamorarnos y hay un sentido de arraigo con ese lugar tan maravilloso. Por supuesto, están mi familia, tengo mi hermana que es bióloga y que me inculcó el amor por la región. Y todos los jóvenes de la región de Ancenusa sentimos un orgullo enorme y ahora cada vez más. Con el Parque Nacional, con todas las iniciativas que se están generando, con estos programas como Experiencia Ambientalia, que es lo que hacemos para enamorarlos más de la región, todo eso impulsa a que tengamos una identidad colectiva que nos lleve a proteger lo que tenemos. Yo quiero que los profesionales que hay en cada localidad del interior puedan ser profesores de los secundarios. Totalmente. Por lo menos. Y eso les vendría bárbaro porque el que se queda ahí y ejerce su profesión seguro que ama la Tierra. Totalmente. Enseñar es de lo más maravilloso que se puede hacer y lo que nosotros vemos de la transformación que generan los docentes en sus estudiantes en este programa, que es ambiental e impulsando proyectos, la verdad, magia. Ahí creo que es la otra cara de la sustentabilidad. Tenemos que cuidar el lugar, pero también cuidar que haya alguien que viva y que genere y que trabaje y que se quede. Así que todo esto es una mezcla entre ecología ambiental y ecología social. ¡Gracias!